Y acá afuera tenemos, esta es nuestra vista Hola que tal amigos mi nombre es Cristian Camilo Marín Oh el viejo Camilo, si usted ya me tiene como más confianza Y el día de hoy estoy acompañado del bombón No claro que si, el bombón, un trabajador que siempre está en el celular Bueno les cuento, hoy vamos a Capital Vamos a estar 4 días en Capital, solo los dos Para alquilar un apartamento, booking Y estamos intentando llegar hacia donde vamos A través de una aplicación muy chévere que se llama Moobit Ninguna de los dos nos patrocina pero si quieren podrían hacerlo Así que nuestros primeros pasos fueron salir de casa y caminar hasta la Prada Donde tomamos un 57 que va a ser Capital Tenemos que bajarnos, luego tomar el subtec, luego caminar un toque Llegar a un lugar y luego si buscar el lugar a donde vamos a quedarnos Tenemos que hacer una vuelta antes mejor dicho Pero les iré comentando A ver, a ver, hagamos un recuento que no les he contado Nos bajamos cerca de la valla Subimos a la Florida, estuvimos como una hora dando vueltas En cuanto a el sitio donde habíamos cambiado antes Por fin cambiamos, nos tocó llamar a Gaby para preguntarle cómo era la cosa Pero lo encontramos Y ahora nos tocó caminar a pleno rayo del sol Para llegar a esta estación de bus, de metrobús Así ven no tiene puertas, se apaga adentro del bus Y que nos va a llevar a Palermo El lugar a donde nos vamos a dirigir el día de hoy Así que continúo esta aventura por las calles de Buenos Aires Me estoy quemando aquí ¿Cansada? Y ayer supongo que se mira mal, una tromba marina que es raro también Pero bueno, una tromba es como si fuera un tornado en la tierra Viste, pero se hace en el mar y también hubo muertos ¿Ah sí? Sí La verdad que yo no sé con qué nada Bebé 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 y amigos llegamos a lo que va a ser nuestro hogar durante estos cuatro días por acá tenemos diseños nuestro correspondiente baño con vídeos y hasta ahora no utilizaron esta latina de la cosa y por este lado tenemos comedor cocina y habitación para que tenemos a la señora muy lejana chavarría poco está fuerte estamos a 31 32 grados y acá afuera tenemos esto es nuestra vista tenemos un balcón y tenemos esta vista que están haciendo un edificio pero se cierra la ventana y nos escuchan absolutamente bueno esto es en palermo hollywood y obviamente teníamos que estar en hollywood claro que sí y tenemos muchas cosas cercanas decía milagros un saludo para milagros y estamos más muertos un fue un colectivo de más o menos una más hora y algo algo más luego tuvimos que bajarnos a tomar un subte hacia el centro cambiar un poco de dinero porque veníamos cortos y desde ya tomamos un bus un metro bus pero al ver que nos llegábamos a tiempo y nos tocó cumplir nuestra cita nos tocó bajarnos y tomar un taxi todo el mundo dice que no tomen taxi pero pues no estuvo tan caro alejandra me decía tomémoslo no puede ser tan caro cierto no lo fue y amigos estoy más muerto entonces alejando termina de enviar unas cosas yo voy a quedarme aquí un ratico así que hablemos luego amiguitos cuando salgamos a almorzar muy importante tenemos que ir a almorzar bueno amigos primer plato de nuestra escapada acabamos de pedir milanesas con papas porque había muchas más cosas pero son las 5 de la tarde no hemos almorzado y la verdad nos estaba muriendo de hambre y todo se veía más pequeño como de pasar el rato no de almorzar y uno de los que siempre funcionan es la milanesa en todas partes vaya chicas policías se ven bien ruedas en todos los milanesas en todos los que le ofrecen acá antes nos entregaron unos cuantos aperitivos pancito y toda la cosa y esto es manteca con tomate y tal vez algo de especias aunque no logro identificar cuáles no saben mucho pero le da un muy buen sabor al pan así que mira muy rico cuánto costó no sé no me acuerdo en este momento la cuestión era de hambre de mucha hambre y estamos a dos calles tres calles de donde nos estamos quedando porque el plan de nosotros incluye a tomarnos una cerveza ya nos tomamos las cuentas todo normal llegamos de nuevo a nuestro apartamento le hicimos unos compras y no puede faltar leche cafecito porque no puede faltar tenemos una cafetera tenemos una materita pero no tenemos bombillas aunque las bombillas costan como 600 pesos o sea en colombia es el mejor dicho regalado y y bueno el café es súper importante no sé que compre la hierba que la que más he visto es playadito dios mío esta mujer va a ser que me cierra en el canal de playadito es el que más hemos visto ya llegamos mira muestra les muestra el edificio estamos que andanos aquí cuarto piso al otro lado pero es un lugar lindo el sistema es de reconocimiento de los rostros pero como no tengo un rostro que reconozco ok les estaba diciendo justamente antes de que se apagará esta cámara que no tengo un rostro que se pueda reconocer porque no iba acá obviamente así que me dieron un llavero y se los quería mostrar pero justamente que me quedé sin cámara así que bueno llegamos de nuevo a este es nuestro hogar es más voy a hacer un room tour 360 me gusta no necesitamos más por estos cuatro días que vamos a estar acá no sé muy seguro que ahora toca hacer check out pero por ahora no me voy a preocupar por eso voy a preocuparme es por hacer café porque nos dijeron que no necesitábamos filtros y pues amigos si había filtros y no traje que vamos a ver no tiene filtro de esto super bien les voy a poner los datos del booking donde encontramos este lugar milagros es una persona súper querida tiene muy buenos comentarios todo está sobre 991 98 95 10 en cuanto a conexión a internet así que por eso fue que llegamos a este lugar muy bonito así que bueno vamos a mirar es que está maticas tienen es que está súper lindo vamos a mirar cómo nos va estos días sin embargo yo estoy seguro que les voy a poner a ustedes ahí el dato por si se quieren venir a pasar unos días días en buenos aires en palermo ah bueno son las 23 y 25 pero ya decidimos que no vamos a salir hoy más bien mañana vamos a aprovechar el día hoy tuvimos que caminar mucho tiempo con esas maletas y la verdad es una mamera entonces pues estamos descansando de la forma que nos gusta ya tú sabes con unas deliciosas cervezas tal vez vamos a estar ahí un rato tal vez veamos una peli o hagamos algo descansar descansar porque hoy fue un día larguísimo larguísimo bajo 30 y pico de grados de sol mañana tenemos un día largo vamos a visitar varios lugares aunque sin maletas afortunadamente solamente le sacaremos lo necesario para sobrevivir el día de mañana en la ciudad y ya entonces creo que voy a dejar este vídeo hasta aquí así que no siendo más por el vídeo de hoy me despido así que si este vídeo les gustó no olviden dejar un like es gratis y me sirve un montón también recuerden que pueden suscribirse a este canal dándole al botón de suscribir y automáticamente serán acreedores del derecho de darles a la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo no olviden tampoco seguirme aquí en mi instagram esa fantástica red social que hará que ustedes y yo tengamos una relación de amistad mucho más cercana y quizás conocer nuevos países para un to' no nunca sabe y no siendo más por el vídeo de hoy me despido y antes recordarles que los quiero bye